una avioneta a cual pierde el control y es que aparentemente pues de alguna manera aterriza se ve este pedestal ahí de la residencia donde aparentemente por lo que podemos ver acá en tierra el tropieza tropieza aquí prácticamente en tierra le da a esta a esta cerca verja y ahí es donde prácticamente se destroza esa avioneta pero prácticamente él se dice que viene de acá del aeropuerto de aguadilla y es por aquí es por esta área donde entra tropieza ahí y ahí es que se hace pedazo esa avioneta como pueden ver el pedestal ahí el pedestal este también le dio hubieron unos daños ahí hubieron unos daños ahí algo mínimo pero están trabajando con